Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. ¡Epa mi gente! Continuamos con mucho más de nuestro Festival Unidos por la Cumbia y ahora estoy con... ¡Ali Teles y su grupo! ¡Telé, chicos! ¡Epa, qué sabor! Vaya que ustedes dejan el alma, el corazón y definitivamente todo. ¡Qué gusto tenerte en este festival! Gracias a ustedes, para nosotros ha sido una tarde maravillosa, una tarde de mucha emoción porque es una plaza a la cual visitamos por primera vez y bueno, siempre los retos son bastante buenos. Oye, pero definitivamente ustedes pusieron... de verdad que nos dejaron con la boca abierta y nos dejaron muy en claro que respecto a la música, a la cumbia, no aplica lo que nace muere, ¿eh? ¡No aplica! Esperemos que no muera nuestra cumbia, por supuesto. No, sigan apoyando, digo, a toda la gente que nos está viendo. Bueno, vayan, la cumbia, digo, está en todos lados, está la cumbia del sureste, está la cumbia que se hace en el centro, por ejemplo, en Puebla. Entonces, vayan a las redes sociales, busquen a Ali Teles y a su grupo de telechicos y conozcan más de lo que se hace también de ese lado, ¿no? Efectivamente, que vaya que es un tremendo show, tremenda gozadera y bueno, cuéntanos qué sigue. Ahorita estamos, están promocionando, por supuesto, este sencillo, pero ¿qué viene? ¿Dónde los vamos a ver? Bueno, estamos ya preparando el siguiente corte también para estrenar el videoclip del tema Sáname, ya está en el mes de junio, amasará finales de junio, ya todavía no tenemos la fecha de lanzamiento, pero ya está en el mes de junio y estamos preparando la gira de la Unión Americana, si el señor lo permite, por el mes de noviembre, vamos a estar por allá. Oye, está increíble, muchas gracias por ser parte del festival de cumbia más importante de México, Unidos por la cumbia, nos encanta verte en la cumbia, llegó para quedarse, bailamos muchísimo contigo y bueno, ahorita ni se diga, ¿eh? Gracias, gracias, bueno, gracias a ustedes, a la cumbia llegó para quedarse, a todo el corporativo, a la gorda FM, a todos, gracias, gracias por hacer esto posible. ¿Dónde te encontramos? En las redes sociales, ¿cómo te seguimos la pista? ¿Dónde te andamos buscando? Vayan a Facebook y busquen a Alí Teles, todo con mayúsculas y también denle like a la página de Telechicos, ahí estamos en contacto a través, pues de todo lo que estamos haciendo y déjenos mensaje y todo lo que quieran decirnos también. Efectivamente estuvieron con nosotros, Alí Teles y su grupo, ¡Telchicos! Esta fue la entrevista exclusiva, con responsables, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.